Amanecían las calles un día 6 de enero con sueños desvelados despiertan a la pared un mundo de purretes con un juguete nuevo traído por los reyes Melchor o Baltazar con su muñeca en brazos con trapos fabricada su único regalo no había para más contempla Mirelcita las cosas que soñara en manos de otros niños que juegan más allá Mamita, porque María Cristina tiene tantas cosas lindas si bien nunca se portó a Cachín los reyes magos le trajeron un trencito con Biasi, qué sé yo, abuelita Catalina tantas veces me contó que a los niños que son buenos los reyes premian mejor, mira cómo juega Elina con su muñeca fan fan y con pilas y camina y también dice mamá Usted señor que sabe si sufren esos niños que nunca recibieron por pobres lo mejor reserva el tren a pilas y la número 5 también la bicicleta y el super auto son tantos en el año los días que uno puede llegar con el juguete que tiene gran valor con un presente humilde juguemos a los reyes a usted señor le pido con todo el corazón Mamita, porque María Cristina tiene tantas cosas lindas si bien nunca se portó a Cachín los reyes magos le trajeron un trencito con Biasi, qué sé yo, abuelita Catalina tantas veces me contó que a los niños que son buenos los reyes premian mejor, mira cómo juega Elina con su muñeca fan fan es con pilas y camina y también dice mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!